No hay nada nuevo, está todo inventado. Hay un objeto que en este momento está revolucionando el mundo. Sí, estos son los autos eléctricos. La publicidad de estos nuevos autos es la protección del medio ambiente. Pero bueno, lejos están de cuidar el medio ambiente cuando para la extracción de litio se ocupan millones y millones de litros de agua. En fin, quizás algún día haga un video de esto. Hoy te traigo la historia de un auto que quiso ser novedoso pero le salió el tiro por la culata ya que presentaron autos eléctricos en la época equivocada. Y no, estos autos no fueron los Tesla. Hoy te hablaré de los vehículos AMC Gremlin. La American Motors Corporation, dentro de su filosofía siempre buscó producir modelos innovadores para nichos de mercados específicos descuidados por otros fabricantes con precios atractivos. Bajo estas condiciones dio a luz sus modelos Gremlin y Pacer que dividieron opiniones en cuanto a sus diseños pero eso sí, jamás pasarán inadvertidos ya que estos modelos se llegaron a ofrecer en algún momento con motores en versiones eléctricas salidas directamente de fábrica o sea, los primeros autos eléctricos fabricados en serie Gremlin significa duende travieso fue creado a finales de la década de los 60 fue presentado como prototipo en el Salón de Nueva York de 1968 y puesto a la venta a finales del 69 este modelo se fabricó en las plantas de Wisconsin, Ontario en Canadá y en la planta mexicana de VAM vehículos automotores mexicanos en la Ciudad de México el Gremlin contaba con una carrocería monocasco firmada por Robert Nixon compacta y muy similar que usaban los vehículos pequeños de origen estadounidense que se fabricaban desde 1960 Chevrolet Corvair, Vega, Ford Falcon que en aquella época el Falcon era un auto pequeño para el mercado norteamericano y Ford Pinto entre otros que cada vez eran más populares y pretendían conseguir el éxito alcanzado por los pequeños vehículos alemanes como los Volkswagen, los Opel y otros autos japoneses como los Nissan, Datsun y Toyota a los cuales adicionalmente se iban a perseguir para frenar la invasión extranjera de estos vehículos aunque solamente tenía dos puertas ofrecía un espacio interior bastante generoso para los cinco pasajeros el trabajo de mover este pequeño vehículo se dejaba a cargo de cinco motorizaciones un básico como siempre la historia de la humanidad parece un ciclo que se repite una y otra vez a pesar de tantos avances tecnológicos tal como vivimos en la actualidad una crisis energética en el año 1973 la crisis del petróleo sacudió la economía y sacudió la mente de los dueños de las grandes automotrices AMC Gremlin hasta este momento era un auto común y corriente que nacería y moriría sin ser recordado con pena ni gloria pero se la recontra jugaron y lanzaron el AMC Gremlin eléctrico que como podrás suponer no tuvo nada de éxito pero habla de la visión que ya tenía esta automotriz sobre el futuro verde en 1973 se fabricó un AMC Gremlin totalmente eléctrico el automóvil funcionaba con 24 baterías recargables de 6 voltios y podía funcionar durante unos 80 kilómetros a velocidades de autopista antes de necesitar recargarse sí, este auto era extremadamente ineficiente ya que prácticamente perdías más tiempo cargándolo que manejándolo AMC desarrolló una estación de carga Electropark que se inauguró por el intendente de City Light Gordon Vickery hay un detalle muy curioso en el capítulo de los Simpsons en el que nace Bart Homero lleva March al hospital en un AMC Gremlin el Gremlin se dejó de producir en 1978 y su saldo final de producción fue de 671.400 unidades hasta acá llegó la historia de este pequeño autito la verdad es que logró quedarse en la historia como el primer vehículo que intentó una solución alternativa a la crisis energética ojo con esto no quiero decir que fue el primer auto eléctrico el primer auto eléctrico adiviná cuándo se inventó en 1834 de esto hablaremos en un próximo video porque me parece recontra interesante como siempre te pido ayuda para que YouTube recomiende este tipo de videos un like un comentario o compartirlo un abrazo gigante y nos vemos en la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias!